La próxima crisis. La próxima crisis económica es un tema del que he hablado expresamente en tres o cuatro vídeos dedicados únicamente a hablar de la próxima crisis. Y en todos mi mensaje ha sido más o menos el mismo. No sé cuándo va a ser la próxima crisis y no me preocupa. Yo, personalmente, sigo invirtiendo cada mes la misma cantidad, con la misma distribución de bonos y acciones y se ha acabado. Es bastante agresiva, por cierto, en materia de cuántos bonos hay, perdón, cuántas acciones hay en relación a cuántos bonos hay. Y ya está. Todos los años, aproximadamente, en septiembre, octubre, noviembre, veo vídeos sobre la próxima crisis. No sé por qué. No sé si es porque es después del verano que la gente se está gastando un montón de dinero y disfrutando y ahora quiere intentar cuidar un poquito de su economía. No sé si es eso. No sé si simplemente es coincidencia que hayan sido en estas fechas, pero todos los años veo esto. Y estoy grabando este vídeo en el 8 de septiembre y ya de nuevo están surgiendo otra vez todos estos vídeos. Estoy dejando este vídeo pero grabado entre 3 y 5 meses de antelación. Por lo tanto, estaréis comprobando a día de hoy si estamos o no en plena crisis económica. Mi criterio es que no. Por eso estoy grabando este vídeo. Pero si me he equivocado, me podéis freír a dislikes y no pasa nada. Pero dudo bastante que vaya a ser el caso. Esta es mi opinión personal. ¿Por qué? Una de las cosas que no he comentado en otros vídeos es el hecho de que la recuperación económica por parte de la última crisis ha sido particularmente escalonada. Y con eso me refiero a que hay países que han salido relativamente pronto y países que han salido relativamente tarde. Es una crisis que ha afectado a distintos países en distintos momentos y la recuperación ha sido también de una velocidad dispar. Y hay países que hasta el 2014-2015 no han levantado cabeza. Y precisamente España ahora está como está y le ha costado bastante salir de donde estaba después de la crisis económica. Hemos sido uno de los países que más ha tardado en salir de la crisis. A menos dentro del mundo desarrollado. Entonces, considerando que hay países que solamente llevan cuatro o cinco años de trayectoria sin crisis económica, yo no tengo un motivo urgente para pensar que vaya a haber una crisis pronto. Hay motivos por los que podría haber una crisis económica, como puede ser por ejemplo el Brexit, pero creo que no son personalmente lo suficientemente grandes como para provocar una crisis global. Ya que, al fin y al cabo, Reino Unido barra Inglaterra tienden a representar un 7% o 8% de la economía global, según como lo quieras mirar. Y me parece insuficiente, sinceramente. Especialmente considerando cómo está ahora mismo Estados Unidos y especialmente considerando que tampoco es que haya... Sí, se pueden inventar 40.000 millones de excusas, ¿vale? Pero muchas de ellas, como puede ser por ejemplo el mercado de la automoción, están aún años, si no décadas, lejos, ¿vale? Podríamos ponerle entre 5, 7 a 20 años, según como quieras considerar el progreso de los vehículos autónomos. Y después sí, puedes ver muchas más excusas para una crisis económica, pero considero que son bastante mediocres y de bastante bajo impacto. Esta es mi opinión, ¿vale? A esto hay que sumar el hecho de que cuando te paras a mirar las crisis económicas desde la historia de la bolsa, tal y como la conocemos hoy en día, después de la gran depresión, cada vez más se ha tardado más y más. Lógicamente no es una recta completa, ¿vale? Tiene sus altibajos, pero cada vez más estamos tardando en tener crisis económicas. Esto quiere decir que tenemos más años de crecimiento entre los periodos de crisis. Yo creo que es, y esta es una especulación mía personal, una consecuencia simple del capitalismo y el progreso que tenemos, ya que al fin y al cabo, el siglo XXI y en cierta medida también finales del siglo XX no son tiempos ordinarios, ¿vale? Recordemos que cuando empezó la bolsa, por ejemplo, no habían cosas tan sencillas como, bueno, tan sencillas, que hoy en día vemos como tan ordinarias como puede ser internet, ¿vale? Hay cosas que han cambiado muy, muy gravemente o con mucho impacto la historia de la humanidad últimamente y siguen haciéndolo. Y la gran mayoría de ellas son para mejor, ¿vale? Sí, por la dieta de información que tenemos, por el telediario, por las noticias y demás, parece que todo va siempre fatal, pero, ¿a poco que te pares a mirar las cosas? Hay un par de libros muy buenos de Steven Pinker, ¿vale? Uno de ellos, traducido al español, significaría algo así como los mejores ángeles de nuestra naturaleza, o algo así, The Better Angels of Our Nature, que explican precisamente esto, como poco a poco las tendencias globales en multitud de aspectos han ido mejorando, pero nosotros seguimos viéndolo de forma negativa por también nuestro sesgo cognitivo de supervivencia y no éxito. Pero eso es algo de temas, de metas personales. En materia económica, personalmente, yo he decidido no ser aquí el tipo más ultra religioso o ultra conservador o ultra apegado a mis propios valores económicos y hacer un ejercicio de autocrítica, ¿vale? Y he parado bastante a intentar estudiar la situación, estudiar mis valores, estudiar lo que yo considero que es el prospecto de las cosas, aunque sigo siendo la opinión de que las cosas no se pueden predecir, ¿vale? Yo considero que no debo preocuparme a día de hoy de que vaya a haber una crisis económica pronta, pronto, y por eso estoy grabando este vídeo. Porque cada vez más tardamos en tener periodos de crisis, porque hemos salido de la última crisis de forma irregular, porque realmente no veo una amenaza seria que vaya a provocar la próxima crisis. En su momento, lo único que pensé que podía tener un impacto tan grande como pudo ser el boom de las tecnológicas en el año 2000 o de la vivienda en el 2008, fue el tema de las criptomonedas. Y cuando se pegó el primer guantazo Bitcoin y ya se ha estancado la segunda vez, no ha pasado nada. Así que, personalmente, no me preocupa considerando que ahora mismo vale menos que la mitad, perdón, de lo que valió en su momento. Así que, yo personalmente estoy bastante tranquilo, ¿vale? Después de, por supuesto, un periodo de intranquilidad donde me lo he planteado, he decidido que, al fin y al cabo, es cierto que estadísticamente, si trastoco mi porcentaje de acciones y bonos, voy a perder rentabilidad, al menos estadísticamente hablando, ¿vale? Al final, nunca se sabe en qué parte de la distribución estadística va a salir en el futuro, pero no voy a tocar mi porfolio, no considero tocar mi porfolio y considero, después de una reflexión exhaustiva, que mis valores iniciales, que llevo diciendo durante años de invertir la cantidad fija todos los meses sin preocuparme por si el mercado sube o baja, sigue siendo lo que estoy haciendo a día de hoy con mis inversiones y creo que sigue siendo lo que tiene más sentido, ¿vale? Eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Por cierto, se me olvidaba comentarlo, a mí me siguen llegando emails de gente que tras ver el contenido de mi canal, me escribe a mi cuenta de correo electrónico y están empezando a invertir, ¿vale? Y, lógicamente, si no estamos entrando en una crisis económica o no estamos en una crisis económica es porque la gente que tiene mucha pasta invertida en grandes empresas principalmente, pero en general en la bolsa, no han sacado esa pasta, ¿vale? Y porque las empresas como tales no se han ido al traste. Quiero decir, las cosas son como son, ¿vale? Y no hay que darle tampoco mucha más vuelta de tuerca que os conozco. Aún así, yo me limito a deciros lo que yo hago, ¿vale? Vosotros haréis lo que os dé la gana, que para eso sois personas responsables y adultas, pero yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, el mercado hasta donde yo veo sigue funcionando de forma normal y la gente que se traga el contenido de este canal, ¿vale? Pues, al menos la gente que decide escribirme, sigue haciendo lo que estoy haciendo yo. Pero insisto, no es mi vida, tú haz lo que consideres, yo ya lo he reflexionado y tengo claro lo que yo voy a hacer y me parecía importante comentártelo. Eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. ¡Suscríbete!